Un centenar de obras de arte griego de los siglos IV a.C. al II de nuestra era. Piezas originales de una época donde los dioses del Olimpo reinaban y donde grandes batallas, amores imposibles y hazañas sobrehumanas se dieron en la tierra. Hombres congelados en posturas de intensa fortaleza y mujeres que ven pasar el tiempo con delicada tolerancia. Recorrido por la mitología griega a través de las figuras que representan poemas y pasajes que han adornado historias eternas de valor, amor y muerte. Es una oportunidad única para observar un legado que le pertenece a la humanidad y que resalta el concepto clásico de belleza por medio de la representación de la figura humana en su más exquisita perfección. Mármol y bronce ceden ante el ímpetu y poder del artista, obligados a enaltecer el cuerpo y su belleza, como si de esa manera se rindiera tributo a esos dioses que observan y a veces intervenían en todas esas épicas andanzas que inmortalizaron a héroes, dioses, monstruos y villanos. Personajes que ante todo buscan ser humanos. Con Aculta Felicidades W Gracias.